Va a pegar a la pelota Matías Jones, ya ganó al 1-0 Uruguay Montevideo, lo vivimos por el 4-8-90 más. Por el 4-8-90 más y el 4-8-90 estuvimos con el partido entre la tela de San Carlos y Cerro, la victoria en la hora del Serrencio 2-1. Y ahora estamos con defensor central por la Deportiva del Uruguay. Y por el 4-8-90 más, obviamente, la pelota la va a controlar el central. Mañana tenemos con tres partidos más por el 4-8-90 más. En su totalidad, escapa el pan armitario y más, sigue con la pelota Gallego, tocaron hacia el medio. Abrieron para Alonso, Alonso para Jairo, va Villalpando el centro. Le prende Alonso, gol, gol, amarga y subió. De central español Mauricio Alonso, la corrida de Villalpando por la banda para meter el centro y para que de primera de volea la incrusta contra la red y rompa los sueños del defensor para ilusionar los sueños del pan armitario, que de esta manera sigue peleando, que de esta manera sigue luchando, que de esta manera sigue ilusionado de meterse en los play-offs y pelear por el ascenso. El panermo iluminado de festejos con goles ahora. De Mauricio Alonso, el proceso es lo que vale. Se mantiene Alonso, se mantiene el equipo, se mantiene Alonso, que siempre está. Gana central 1 a 0, defensor. Se ilumina el panermo, se iluminan los goles, se ilumina la ilusión. Gana central 1 a 0. Merecía mucho más central español. Proponía, tenía la pelota, intentaba y no se reaccionaba. Y además lo agarra bastante dormido Defensor Sporting. Gallegos es el que agarra la pelota y que termina abriendo para Villalpando, que por izquierda, con terreno fértil, desborda de buena manera y pincha la pelota. Para que Alonso, prácticamente sobre el punto penal, conecte de pierna zurda. Bolea del número 11 que termina en el fondo de la red. Contra el palo derecho de Matías Castro, que vuela sorprendido. Cómo pasa esa pelota y cómo la agarra el número 11. Que la termina mandando al fondo y dice que el equipo palermitano le gana 1 a 0 al Violeta. Sport 890 más. Mucho más.